Así es como se debe bailar la lambada, como Lucio Vázquez la baila. ¿Cuál sería el equilibrio que buscaría su gobierno entre crecimiento económico y protección al medio ambiente? Para crecer y tener un buen medio ambiente, cuidaremos de los medios ambientes. ¡Qué buena propuesta! Lo que sigue a continuación nadie me lo pidió, pero si yo lo vi, pues tú también. Bota naranja, este 6 de junio, bota naranja, bota naranja, bota naranja. Música Apenas, compañeros, hay una sola opción. Que no vengan, que no los confundan, que no les digan que los verdes están con López Obrador. Eso es una falsedad. Es como una moneda de dos pesos. No existe. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Soy Ahora Entiendo, el nuevo canal de internet para informarte rápido y bien. Visítame en ahoraentiendo.com Dame like y comparte. Dame like y comparte. FIN